Gran triunfo de la oposición del Centro Democrático, vamos a retomar con nuevos liderazgos el camino del orden, la autoridad y la seguridad. Comunicado de prensa. El Centro Democrático felicita y agradece a los próximos mandatarios avalados o avalados y a los que recibieron nuestro apoyo político. Desde ahora están a la orden de los colombianos para trabajar por la seguridad, el empleo juvenil, luchar contra el hambre y el microtráfico que afecta a los entornos escolares. El gran resultado del Centro Democrático inicia con la alianza de Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez para recuperar a Medellín y cuidar Antioquia, con 28 alcaldías por ahora. Amagá, Andes, Bello, Betania, Bolívar, Caicedo, Cocorná, Concepción, Don Matías, Girardo, Ituango, Maceo, Nechi, Peñol, Pueblo Rico, Retío, Río Negro, San Carlos, San Pedro, San Pedro Urabá, San Rafael, San Roque, Santuario, Sosón, Sopetrán, Yolombó, Nariño, el Carmen. Los resultados de este domingo le permiten al Centro Democrático obtener la primera gobernación de Antioquia y convertirse en la principal fuerza política de este departamento, lo que ilegitima el trabajo y cariño que permanentemente ha caracterizado la relación con el pueblo antioqueño de Álvaro Uribe Vélez, los congresistas, demás corporados y militantes. En Bogotá pasamos de cinco a siete concejales superando los 358 mil votos en las otras regiones de Colombia y sin tener los resultados finales de sus corporaciones, asambleas, consejos y JAL. Principal apuesta de este partido, el Centro Democrático logró participar activamente y nueve gobernaciones. Antioquia, Arauca, Bolívar, Meta, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucreito, Lima, en alcaldías de ciudades capitales, Medellín, Manizales, Villavicencio, Providencia, Bucaramanga y Baguín, al igual que más de 91 alcaldías municipales. Este trabajo inició con 28 foros que presentaban un diagnóstico socioeconómico de cada territorio y las propuestas que debían asumir los candidatos. El expresidente Uribe nuevamente demostró que caminando el país, recorriendo 27 de los 32 departamentos y escuchando a la comunidad, se logra mucho más que con las políticas tradicionales. Compartió las angustias que generan la situación que vive actualmente el país. Recogió el clamor sobre la inseguridad y otros problemas que están afectando gravemente a la nación. De otro lado, les compartió cómo la oposición democrática ha dependido del empleo, la salud y el ahorro de su pensión durante el primer año del gobierno actual. Los electos que asumirán las responsabilidades públicas están comprometidos con la tesis del partido, como son el estado pequeño y austero, la disminución de la burocracia y la transparencia en el manejo de los recursos para mayor inversión social. Nos queda la tranquilidad frente al país que todas estas personas interpretaron y se comprometieron con la mayor obsesión del centro democrático de recuperar la seguridad como elemento determinante para la paz.